me ayudan a cambiar la categoría chicos está en inglés la madre más aquí la cinta misaki murió un día encontré un mensaje ese mensaje antes yo antes de que despertara en la mañana un día recibí ese mensaje cuando desperté en la mañana eso no puede ser no no puede ser pero pero yo solo meet him pero yo solo quería que fuera otro día el hombre que fue felizmente hablando en la radio trabajaba getting o track die ay esto si traduzcanmelo no lo entendí ah lo conocí el otro día voy a sacar mi traductor es que quiero saber bien el lore traductor dice el hombre que hablaba alegremente de su trabajo en la radio iba por buen camino y murió los subtítulos ah perdón adiós se acabó el stream ahí no lo puedo creer no lo podía creer no lo puedo creer no lo puedo creer luego de conducir el programa radial como siempre fue encontrado muerto en la emisora la causa de su muerte no está clara no red clara no estaba clara la policía ha abandonado la investigación seling guión bajo si guión bajo mun 613 nesumi bebé le puedes mandar un saludo a la mujer prepago de valeria es mi hermanita te mando un beso valeria bonita saludos mujer prepago oigan si muevo el mouse se mueve el audio que pedo ya no me traduce la policía ha abandonado la investigación gracias jurito desde el principio se clasificó el caso como Petit Suisse chisatsu ahorita me las me muevo a late king Petit Suisse? fuzakete iru eso es una mierda ese día ese día alguien ese día algo debe haber pasado en el programa decidí averiguar por mí mismo lo que le pasó a mi hermano era su hermano ahhh ya vi por qué se movía el audio ahhh ya vi por qué se movía el audio linterna llave me dijo philis que este chillazar da mucho miedo ay pero se mueve muy rápido ahí está mucho mejor pinche ruido feo la llave será para uno de estos depas no yo creo que es para la estación de radio que no se ve una verga que no se ve una verga ay que pendeja estoy a 10 escaleras y esa sombra cuidado ah son las llaves del carro ah son las llaves del carro ni un lesbiana driver ni un lesbiana driver estoy en mi casa y tengo que ir a la estación de radio por acá por acá es como el fuego le bajo le bajo y creo que estaba muy fuerte ay yo quería jugar chillazar no trailer lesbian simulator trailer lesbian simulator una pinche carro mejor me voy caminando a su puta madre ya voy a llegar this is la estación enter yes no a casa es hacia la derecha ay mínimo prende la radio corazón 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 tú sí sabes quererme como a mí me gusta corazón tú sí sabes quererme en mi amor no quererme como a mí no quererme como a mí Emiliano guiomba Nesu tú sabes si es verdad que a las lesbianas también les dicen marimachas creo que sí sí es despectivo efectivamente es despectivo efectivamente es despectivo en la drugs se puede acron beeping es difícil conducir ya vamos a llegar ¿Cómo me meto en mi casa? Entrar a casa, sí. ¿Cómo me meto en mi casa? ¡Ábrete! Correo, llave. Es cuando la lleven el correo, qué inteligente. No puedo abrir. Será la llave de la estación, de radio. ¿No me deja abrir? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que es la... La llave de la estación. No tengo frenos. Ay, una área de basura. Ah, tiene llave. Bad luck. ¿Qué es eso? Ah, son squiggens. Nesu, acabo de llegar. ¿Qué juegas? Un juego de terror. Que se llama Radeon Station. Es derecho y a la derecha. ¿Y acá qué será? Linterna de mierda. No soy un culo. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? No, vete a la verga. Todo está cerrado. Yo creo que sí voy a tener que ir primero a la estación de radio. Ay, me cagué. Ah, su puta madre, me cagué. No, 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 no. No, 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 no Trans al volante se llama el juego Taimario Señor baja me quede dormido en su politique Me siento No retorno No hay retorno bebé Una llave ¿Es esto que agarré una lata? No me deja usarla Quiero un refresco No la puedo usar Gracias Kaylee Necesito la llave de la estación Ah miren si era esta Se va a prolapsar si no mueves las alertas de tu carita Ah si perdón Se me olvidó Tape recorder Que significa eso Es un tape recorder Cinta grabada Ah entonces yo creo que necesito la cinta Y ponerla ahí Esto Creo que esta es la cinta Ay me da miedo Ay me da miedo estar aquí No no es la cinta No no es la cinta Yo no alcanzo a ver que es Es como un papel Vamos a investigar bien Ah en la máquina Es verdad A lo mejor es un billete A lo mejor es un billete para la máquina No me dejo usarla Y la monedita tampoco Soy piqui pique pero no me deja Dalios 88 Apurate afuera te esperan para el cruising Eso hago Eso hago No puedo Ayúdenme chicos Que hago A ver creo que acá no entre Ah miren Justo Tape Tape chicos Tape Tengo el tape Pongan atención Es hora de que les traduzca Tengo aquí mi traductor Tengo aquí mi traductor Tengo aquí mi traductor will Tengo. Tengo aquí Tengo Tengo La container Topo Titucu Quiero Tengo 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 Yo Pero cuando se convirtió en un estudiante de primaria comenzó a verlos con más claridad Pero cuando se convirtió en un estudiante de primaria comenzó a verlos con más claridad Pero cuando se convirtió en un estudiante de primaria comenzó a verlos con más claridad ¡No vete a la verga! Tengo que encontrarlas todas ¿Cómo, verga? Voy a leer el lore Ya me están haciendo spoiler Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo video para un nuevo juego de Chilasar Que se llama The Radio Station Una moneda Que aparecen en el mapa Había una rodeada con un círculo amarillo Quizá es eso Él no abrió la radio No interactúas conmigo Él no puso la cinta A ver, creo que aquí Aquí la voy a poner Tape recorder Ah, creo que necesito una cinta Para usarlo con el tape recorder Oye, en Esumi, si tratas de meter el billete en la máquina de sodas No me dejó Ah, espera Es justo lo que ya intentaste ¿Listosita? ¿Listosita? ¿Lida? Carímico Antes de reproducir vamos a hacer el investigamiento Tradúceme, por favor ¿Por qué hace esa cara? La historia de horror de Masaki Hola En este segmento ¿Qué? Los subtítulos Creo que ha habido problemas Voy a leerlo y luego lo traducimos Porque esto va muy loco No, tradúcelo Bueno, si un compañero de clase No Le lo mandé por WhatsApp Ay, aquí está Oye, Curito, veme traduciendo todos Tradúceme las siete cintas, Curito Dice Me voy a poner en modo grande Mi compañero de clase Pero cuando se convirtió en estudiante De primaria Comenzó a verlos con más claridad Ay, porque veo borroso Todo comenzó cuando se enteró De que nadie más podía ver al hombre Que siempre estaba parado en el mismo lugar Dice que empezó a sentir el horror De poder ver desde entonces Una pareja estaba tomando el té En un café Pero el novio no tenía pierna Ah, miren si lo traduje bien Una niña bonita jugaba en el parque Pero era transparente Afortunadamente no pudo escucharlos Y tal vez debido a eso No le causaron ningún daño real Por lo que se volvió menos consciente de ellos Creo que fue cuando estaba a un quinto grado Cuando un fantasma comenzó a seguirla Parecía que el fantasma Siempre decía algo Pero ella no podía entender lo que decía Lo que le molestaba Un día ocurrió Un incidente Ella estaba jugando con sus amigos Ese día Oscureció Sin que ella se diera cuenta Así que se apresuraba A volver a casa Sola Debido a que estaba oscuro Incluso un pequeño ruido la asustaba Y fue entonces Cuando se le dijo Buenas noches Se dio vuelta Y vio un hombre de mediana edad ¿Estás sola? Podría llevarte a casa Ella estaba asustada Por el hombre Así que rechazó la oferta Y trató de huir Pero el hombre la agarró El brazo con fuerza Y le dijo Te digo que te llevaré Estaba tan asustada que Ni siquiera podía hablar Entonces de repente el hombre gritó Y huyó Ella miró la dirección Que él estaba mirando Y allí Estaba el fantasma Estaba El fantasma cuidando al niño Ese era un fantasma Anti-PDF Lo siento Eres muy guapo Pero no me sirvió Tu traducción Adiós Keith Bruno-bajo villano ¿Cómo le haces Para que el peluche de mono Mueva los bracitos? Buen intento De asustarnos VV Envillosa Y que verga Hago con el billete Y con la moneda Yo creo que se usan En otro lado Pues nada chicos Vamos a por más cintas A ver No ida al fondo A la izquierda ¿A dónde te llevo? A Petco ¿A dónde? A Petco ¿Qué es eso? Croquetas ¿Por dónde queda? Por mi casa ¿Te llevo ahí? Y mugrosa A Petco A Petco No encuentro Petco Y GPS dice que Petco está por aquí Pero no veo la desviación Es más Ya me lo pasé No voy a chocar Ah Es por aquí ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? This is Vending Machiane Area El área de Vender Máquinas Área de Máquinas Dispensadoras Ah Entonces aquí se compra el DVD Ay si mejor me compro un ramen Es de la Tetona Paletas Hamburguesas Ramencitos Qué rico Una cabina telefónica Ayúdenme 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 Inserté la moneda ¿Tú nunca Look up to you? ¿Qué? A ver Traducción Nunca miras Hacia arriba ¿Verdad? Ah 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 Eh Consigui otro CD Tenía miedo eh Verga Pero ya me gasté una moneda En ver hacia arriba Devuélveme mi moneda ¡Devuélveme mi moneda! Tengo que conseguir un código Para sacarla de acá Aquí está el código Uno, dos, tres, cuatro El código debe estar aquí Luistax Hola bebé Hola bebé ¿Cómo estás? Ay Ah Luz ultravioleta Para ver mecos En la oscuridad Tú nunca miras Hacia arriba ¿Verdad Connor? No sé ¿De qué me hablas? Ah Uno, dos, tres, cuatro ¿Pero en qué orden irán? Yo digo que es Dos, uno, cuatro, tres Bruno guión bajo villano Tendrás que descifrar el código Conor ¿Cómo leen los japoneses? Habrá huellas en el teclado Dos, uno, cuatro, tres No es Trece, veinticuatro No creo Cuarenta y dos, trece ¿Cuál será? Tres, cuatro, uno, dos Enzo, muchísimas gracias Por la subsita De dieciocho meses Sotos, mi amor Doce, treinta y cuatro A ver Oli Treinta y uno, veinticuatro Ay Puta madre ¿Cuál será? Bruno guión bajo villano Cuatro mil doscientos setenta y seis Cuarenta y dos setenta y seis ¿Por qué? ¿Cómo supiste que era eso? Eso es trampa No, ¿por qué? Tú ya habías visto el juego Explicación Porque es el orden de los números ¿Cómo que orden? Nano guión bajo Cádiz Cada cuadrito blanco es una posición en el teclado Es verdad Bien, uno, dos, tres, cuatro Luego Uno, dos Bruno guión bajo villano El uno es la posición del casete Es verdad Ya, ya, ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya Es muy inteligente No es brujo Ya decía yo que estaba medio raro la cosa El uno está pintado en el casete cuatro y así Ok Vale, vale, bien Y perras, ¿eh? A ver Ya tenemos dos casetes Regresamos a la estación O vamos por más casetes Seguramente es patito Seguramente es patito Me cagué A la perra A la perra me cagué Aperasté un puerto Si la perra está amarrada No la dejes de escapar No la dejes escapar Soy, soy Frambo A la perra me cagué con el puerto A ver aquí ¿Qué es warehouse? Cuidado, transa el volante Aquí es la warehouse Ah, es donde estaban las mil puertas ¿Saben qué? Siento que esta va a ser al final Siento que esta se va a tener que abrir hasta el final Nano-BajoCadis Solo pido al cielo Que no conduzcas así En la vida real Ja, 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 ja Le pido al cielo Solo un deseo Oigan, ya no tengo el ticket ¿Por qué ya no lo tengo? No, en la vida peor Conduzco peor Nano Me la creo No lo dudes Cuidado Cuidado Javalis Puta madre Estaría padre Poder picar el Relaxón Le pido al cielo Solo un deseo He recorrido Ya el mundo entero Como los que tienes tú Señorita En su identificación Dice que es men Baje del auto Si soy men A ver Tengo el cassette Y el papel Y otro cassette Ok A ver Rito Mándanos La subtitulación Másaki Másaki ¿Qué perra, Curito? Creo que esto fue cuando mi primo era estudiante de secundaria. Mi prima estaba muy deprimida cuando su familia se enfermó. Mi prima todavía dice que fue lo más bajo de su vida. Su familia se enfermó, pero ella no pudo hacer nada. Lo que hizo sentirse frustrada, ansiosa y emocionalmente inestable. Quedó incapacitada para asistir a la escuela. No tenía ganas de hacer nada y se pasaba los días mirando al cielo y suspirando. En el momento en que tenía una esperanza, era su mejor amiga. Tenía una amiga con la que se llevó bien en la escuela primaria. Y eran muy cercanas. Su amiga estaba preocupada por su prima, así que venía a su casa todos los días. Y ella la escuchó y empatizó con su irritación y ansiedad. La amiga también hablaba de cosas divertidas en la escuela e hizo reír a mi prima, arrojando luz sobre sus días oscuros. Incluso a veces se quedaba a dormir en su casa. Un día, mi prima estaba esperando con ansias la llegada de su mejor amiga. Miró casualmente el reloj y se dio cuenta de que había pasado 30 minutos de lo habitual de llegada de su amiga. Tal vez su club esté prolongado o tal vez esté demasiado ocupado para venir hoy. La prima se decía a sí misma. El tic-tac del reloj se hizo cada vez más fuerte. Pero yo oí la sirena de la ambulancia a lo lejos. Entonces entró una llamada telefónica. Su amiga tuvo un accidente automovilístico. Su mejor amiga se había ido para siempre. Se culpaba a sí misma y pensaba que ella no tenía sentido vivir. Decidió hacerse el peti suizo. Cuando mi prima estaba a punto de tirarse del puente, escuchó una voz que la llamaba. Aún así intentó saltar, pero volvió a llamar. No solo eso, sino que esta vez apareció la cara de una niña frente a ella. Era la cara de su mejor amiga. Estaba tan sorprendida y aglumada que ella rompió a llorar y dejó de hacerse peti suizo. Pues solo esa vez y después de eso no pudo ni escuchar a su amiga. Aún así, su mejor amiga ha sido siempre y siempre será especial. ¡Ay! Acabamos al mismo tiempo. ¡Qué perras! ¡Curito! ¡Cinta 3! ¡Qué perras! ¡Acabamos al mismo timing! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 señora salió con una enfermera y le dijeron, no, se fue sola. Y ella se sacó de pedo porque dijo, qué verga yo la vi irse con la señora, con la enfermera. Y las persiguió y subió al ascensor con ellas y bajaron al piso B2. Y el piso B2 era la morgue. La enfermera estaba llevando a la señora a la morgue. Pero cuando la niña le habló a la enfermera, la enfermera desapareció. Esa es la historia de la tercera cinta. Ay, me asustó esa sombra. Pues miren, no veo nada nuevo. Así que... Pero es que yo no sé por qué el asiático ese tarda un verguero en explicar todo. Está nomás. No, no, no habla tanto. Vea la casita de al lado. ¿Cuál casita de al lado? No hay casita al lado, ¿sí? ¿Hay alguna habitación allá que no haya visto? Ahí mismo. Hombre, me estás poniendo al siolítico. A ver, vamos a... La casa, pero que está al fondo. ¡Mierda madre! Acelere el chofer, acelere el chofer, que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer. Acelere el chofer, acelere el chofer, que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer. Oigan, lo que no entiendo es que tengo un ticket y no sé en qué utilizar mi ticket. No tengo licencia, mi amor. Te sorprendería. Puta madre, siempre que agarro Ey, 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 hay un carro Ese carro no estaba antes ahí Ey, ¿estáis todos bien? ¿Qué os ha pasado? ¿Se estrelló? Señora, señora ¿Un tape? Señora, ¿usted está bien? Señora No hay nadie Veo rastros de ectoplasma En el basurero ¿Por qué hay un condón con caca aquí? Padlock ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo abrí? Allí es quickens Rats seem hungry Ratas hambrientas Esta está muerta ¡Qué pedo! ¿Qué significa Rats seem hungry? Ah, las ratas se ven hambrientas ¿Eso significará? Oh, sí Yo creo que les tengo que conseguir comida Chicos, ahora más que nunca tengo que ir a Petco Por comida de rata ¡Ay, me estoy regresando! ¡Chingada madre! ¡Cuidado! ¡Que agarro vuelo! ¡Cuidado! ¿Aquí no es mi casa? No ¡úsica ¡Coño! ¡Cuidado! ¡Has visto! ¡Cuidado! 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 ¡Más vejo! Sigue cerrado Pues me estoy haciendo pipí A ver, espérenme Me voy a hacer pipí y regreso, ¿vale? ¡Ay! No me tardo nada ¡Hola, Lianovsky! Me cagué varias veces por la pinche radio ¡Es que está fuerte! ¡Ahí vengo! Chicos, ¿escucharon algo? Escuché algo Pero no pude entender qué era ¡Connor! ¡No! ¡Hijas de puta! ¡Si muero es su culpa! ¡No! ¿Y ahora dónde perra tengo que ir? ¡Ay, ojalá se me aparezca el fantasma y la atropello a la verga y se acaba el juego! Y sacamos ese final ¡Ay! Es que siento por eso irme por en medio Aparte aquí conducen del lado derecho Aquí en México conducimos del lado izquierdo ¡A su verga! ¡A su verga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué ruido? ¿Por qué se dejó de oír? ¿Por qué se dejó de oír? ¡Ay, ay, 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 ay 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 ¿La atropellaste? Creo que sí. ¡Ay, me cagué! Con razón, ya sabía que algo iba a pasar porque empezó a fallar el sonido. Déjenle abajo el sonido para poner el siguiente cassette y poder leer. Me dicen si se oye bien, ¿vale? Solo quiero que se escuche el Taipei de fondo. ¡Hola! Bienvenidos a Estación de Sumibi. Compañera Marta de Baile. El día de hoy tenemos unas historias de terror muy tenebrosas que nos han mandado nuestros audiolibros. Hoy tenemos la historia de terror de uno de nuestros invitados. Se llama anónimamente Curito. La historia. La historia de una chica que conocí hace poco en mi trabajo, a tiempo parcial. Han pasado días deprimentes desde que su hermano fue hospitalizado. ¡Su puta madre! ¡Todo el mundo se hospitaliza! La niña iba al hospital todos los días por su hermano. Y lo cuidaba bien. Cuando fui al hospital, como de costumbre, el médico de mi hermano, punto, punto, punto. El médico de mi hermano estaba parado frente a la habitación. Me guió a otra habitación y después de un rato de silencio, el doctor empezó a hablar lentamente. No le queda mucho tiempo. Alrededor de un mes le queda de vida. Vio a la habitación de mi hermano y allí estaba él, sonriendo como siempre. Después de eso, traté de ir al hospital tanto como pude cuando tenía tiempo. Así. Así ha pasado el mes. Y han pasado tres meses desde que hablé con el médico. Ese día hacía un poco más de frío y de lo habitual. De camino al hospital, un niño me llamó. ¿Mamá? ¡No soy tu mamá! El niño casi se pone a llorar cuando se lo dije. Así que decidí buscar a la madre del niño. Pronto encontramos a su mamá y se lo entregué. La mamá del niño vio cuando se iba y me preguntó. Pareces cansada. ¿Estáis bien? Ella dijo. Mi casa está a la vuelta de la esquina. Por favor, ven a descansar. En ese momento, no me di cuenta de lo agotada que estaba. Así que acepté la oferta de la mamá del niño y decidí ir a la casa. La mamá del niño me sirvió una taza de té y una rebanada de pastel de moras azules con cupcake y relleno de Nutella. Súperé el alivio y me relajé por primera vez en mucho tiempo. Un tiempo tan dulce ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está bien el tiempo? Me preguntaron. Miré el reloj y solo quedaba una hora para el final de la visita. No sentí que me quedara tanto tiempo. Tardará 30 minutos desde aquí hasta el hospital. Salí de la casa de inmediato. Olvidé decir adiós educadamente. Así que me di la vuelta y no había casa. Pero no tuve tiempo de pensar en ello. Mi teléfono celular sonó mientras corría al hospital. No noté el suave sonido en mi bolsillo. Cuando llegué al hospital un niño se apareció. Se parecía a mi hermano. Se paró frente a la puerta. Me pareció extraño y me acerqué a él. Sentí que el chico me preguntó ¿Qué estabas haciendo cuando yo sufría de dolor? Entré al hospital a toda prisa pero ya era demasiado tarde. Llamé a mi hermano por su nombre y lloré a gritos porque en ese momento sentí que algo estaba conmigo entrando dentro de mí. Desde entonces mi hermano siempre me está vigilando. Siempre está a mi lado. Siempre. ¡Qué miedo! ¿Entendieron? No entendí los rapitas vete a la verga. ¡Connor! Tengo miedo chicos tengo miedo tengo miedo tengo miedo hombre Philips cuando me recomendó este juego no me dijo que tenía que leer más que en toda mi primaria junta. ¿Quién se comió mi gancito? ¿Quién se comió mi gancito? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? ¿Quién se comió? Es que ahora los nuevos juegos cobran el idioma español de su gancito Lupita entonces este juego es viejo bueno es verdad los nuevos que hemos jugado están en español porque ven que nos encanta chillazarta los latinoamericanos ya no sé ya no sé a dónde ir ¿a dónde vamos chicos? oigan ¿creen que tenga que volver a la casa del inicio? es que está bien hasta la verga me da huevo ir allá es que ¿a dónde tendré que ir ahorita? mi casa mi casa está cerrada en el basurero necesito una llave y comida para ratas el que tiene las mil puertas no se puede y en el de los cachapones pues ¿qué verga voy a hacer? a ver volvamos a la del inicio en la cosa del radio hay una casita al lado no es cierto mentirosia hola fershy ¿y a poco si eres shy fershy gracias alan por el raidcito bienvenidos el miedo se compra por separado vete a la verga yo si tengo miedo la licencia de conducir se compra por separado bebé ahí está no es cierto no hay casita en el mapa no sale es fake porque casas hay muchas departamentos los travestis es aquí hay la verga creo que no me puedo bajar no me deja bajarme aquí no es Sophie Kimi conduce mejor porque Sophie Kimi hace todo lo que yo hago pero mejor perra Sophie Kimi es mejor en lol Sophie Kimi tiene novio Sophie Kimi es chilena Sophie Kimi tiene el cabello increíble Sophie Kimi se sabe todas las mecánicas Sophie Kimi es viral en tiktok Sophie Kimi se acaba de graduar de una maestría de química analítica Sophie Kimi descubrió la cura del covid Sophie Kimi es increíble y si yo soy un mojón Sophie Kimi sabe inglés mira entrapta no entrapta mira no hay no hay ni una sola casita puta Sophie Kimi nuestra bestie Sophie Kimi tiene una suegra que la quiere y no le dice hombre con peluca Sophie Kimi si puede tener hijos Sophie Kimi es muy fértil Sophie Kimi es más Sophie Kimi está embarazada en este momento Sophie Kimi tiene todo pero saben que tiene Sophie Kimi que no tiene Sophie Kimi que yo si concha concha mi amor Sophie Kimi no tiene concha a donde virga tendré que ir basurero cachapón yo siento que la casa de hecho Sophie Kimi ha sido patrocinadora oficial ha sido patrocinada oficialmente por Goncha no ya no merece la pena vivir ay me estrella toffee Kimi no se tiene que hacer examen de próstata a los 40 ya le envié dos gonchas putas toffee Kimi no es inhumana ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? sigue cerrado la madre Sophie Kimi ya se pasó este juego en 20 minutos bebé compara 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 es un mita mande hamburguesas como gracias chue Sophie Kimi tiene el premio nobel por sus investigaciones en duendo rojo maldita mujer me voy a estrellar como la que se estrelló ahí oh honor ¿estáis bien? shwiken toman cómense este papel a no si va bien ¿estás bien? ¿estás bien? Taimari Sophie Kimi tendrá muchas cosas pero nada se compara a tu cualidades las cuales son espera un segundo eres trans adiós ne su politique ne su politique te re envidiosa ay ahí está una porcina muerta y si le llevo la cerda a las ratas pero no la puedo no me puedo bajar a agarrarla olvídenla dvd video leonovski el miedo es el motor de ese carro su ptm suena horrible chicos yo no sé qué tenga que hacer big boss guión bajo ojo estar pero tú tienes mejor que vv no es cierto porque Sophie Kimi ya tiene cita con el doctor Zuluaga hey hey puedo usar el ticket puedo usar el ticket en comida a ver a ver qué le damos de comer a las ratas pues yo creo que un yakimeshi no a ver yo creo que un yakimeshi bien ya me lo dieron aquí lo tengo en la mano god esto era lo que nos faltaba ay suena muy fuerte el carrito suena muy fuerte el carrito qué hay una niña persiguiéndome puta a mí no me vas a perseguir a mí no me vas a perseguir prostituta vieron el video de Estados Unidos donde va un carro y se frena para que le choquen así y como no choca el del carro le hace así crash y choca con el de atrás y se baja y dice no puede ser y empiezan a grabar y luego el pendejo del carro se da cuenta que el de atrás al que le chocaron traía una cámara y que se grabó todo y el vato dice ya valimos perga qué bueno que traían cámara por pendejos porque en Estados Unidos el que pega el que le pega paga entonces ellos querían que les pagaran pero están pendejos hey muchas gracias carito por los 10 mesisotes Sophie Kimi puede decir matrimonio igualitario vete a la verga hola cubitos yo les trajo un poquito de yakimeshi para que lo compartan entre ustedes hungry oh tengo una cinta más Connor entrapta Connor conseguimos otra cinta no me vas a asustar dice que es para la derecha no veo a la verga no veo nada Sophie Kimi ay si es cierto allí hay una casita perdón por decirte chinga tu madre cuando me dijiste que había una casita ahí al lado chinga tu madre chinga tu madre dice Halloween si es cierto es que la madre la madre si inteligente es chinga tu madre deicho es paraant Zelda a la madre ¿Qué? ¿Cómo? ¡Yo! ¡Yo vi a alguien! There's something odd about this monitor romper. Antarcticite. Se está pajeando de jalo en su colí y tique. No es cierto, se estaba chaqueteando. Sí, miren, conseguimos otro type. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¡Tengo miedo! Sonó algo. Cinta 3, Curito. Digo, cinta 5, Curito. Y la cinta 3 dice... ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué eficiente, Curito! Te voy a subir el sueldo. Hola, chicos. Bienvenidos una vez más a Historias de Terror Desgarradoras. El día de hoy, el desgarre anal. Masaki no horror de la historia. Me voy a poner en modo lectora. Las patitas acá arriba. ¡Ay! Estoy bien a Dolorita de las patas. Hoy tenemos otra historia de una esquizofrénica que nos escribe. Y la cinta dice así... No tuve padres desde el principio. Eso es lo que pienso. Tenía que proteger a mi hermano. Es todo. Solo tenía a mi hermanito. Mis amigos y parientes, ninguno estaba a mi alrededor. No se había ido. Cuando me di cuenta, solo estábamos mi hermano y yo. Fue imperdonable. Todo está bien. Mi ira... Mi ira... Mi ira... Mi ira... Se dirigía a todo el mundo. Esperaba que todos fueran infelices. Siempre escribía la carta al mismo tiempo. Cortésmente. Escribí todo lo que vi. Tales cartas resuenan en el corazón del lector. Me gustaba ver la cara de la persona cuando lo leía. Trayendo fiesta a nuestro mundo. Mi hermano siempre está a mi lado, con una mirada preocupada. Sostengo su mano. Haré lo que... Haré lo que pude. En Bogotá empezó a llover y tronar, así que el fuego me está dando más miedo por el ambiente. Olvídate de todo el dolor y la tristeza. Y veamos todos conmigo. Veámonos todos conmigo. A menudo muere gente a mi alrededor. Me pregunto si es mi culpa. Ya verás. Yo también vengo a verte. ¿Has leído mi carta? En Bogotá empezó a llover y tronar, así que el juego me anda dando miedo por el ambiente. No entendí mucho la carta. Yo no leí tanto. A ver, último, último cassette, curito. Ah, no, nos falta sexto cassette. Sexto cassette, curito. Texto. ¿Y si de estos escuchan golpes? ¿Y si de estos escuchan golpes? En Bogotá está lloviendo. Soy Nesumibi Kurensadan. Y el día de hoy vamos a hablar de las historias de terror de Nesumibi. Hoy tenemos la carta de uno de nuestros televidentes más prestigiosos, Conor. Conor ha vivido infinidad de momentos paranormales. Es conocido por su primera película reconocida de España, que ganó la mejor película internacional, Rec. 1. Conor nunca dejó de grabar y hasta la fecha no está dejando de grabar. La siguiente nota de Conor. Dice lo siguiente. Ay, casi no, está muy cortita. Al igual que en las cintas anteriores, Nisaki saluda a los oyentes por las campanadas. Le dice a los espectadores que descubrió la carta que Toko quería que leyera en voz alta. Ah, sí están enlazadas. ¿Estaba intercalada? Ay, qué, Toko quería que leyeran en voz alta la carta que estaba intercalada entre algunos documentos. Misaki, acuérdense que Misaki el que lee esto es el hermano del protagonista. Misaki señala que la carta tiene un título, esta vez, a diferencia de las cartas anteriores, se pregunta cuál podría ser la historia y decide empezar a leer el título. Pero tan pronto como comienza a leer la carta, la cinta termina abruptamente. Ahora sabiendo lo que pudo haber causado la misteriosa muerte de Misaki, Haruo decide encontrar la carta rápidamente entre la, entre, entra en la oficina de la estación de radio y encuentra la carta. ¿Esto es spoiler? A ver, ya no voy a leer. El, el, el tape se abrumó. ¿Qué está pasando aquí? Él fue un lector tarde. Yo debería, between los documentos, lo encontraré. Rose de William, que me penetre. ¡Ah! 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 ¡Connor! 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 ¡Estoy flipando! ¡Ah! 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 ¡Connor! ¡Later! Esta es la, no te enferma, en un papel. ¡Leer! ¡Leer esto! ¡Out loud! ¡And you'll know why the brother died! Si lees esto sabrás, por qué tu hermano murió. Sí, sí, quiero leerlo. ¡Mándalo, mándalo, Kurito, mándalo! ¡Kurito, mándalo! No te enferma. De lo que ya sé, no anzaigen a qué strident o me фильмas znale espiritualmente. ¡Estoy prometida! ¡Y universitarios, mándalo! ¡Y universitarios! Kurito todavía no me manda la información adecuada. Bitwink de documento ¡Gurito! ¡Ay, qué verga! ¡No! Estoy encerrada ¡Crash! 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 No puedo romperlo Está cerrado ¡Ay! Tiene la cabeza Soy tu amiga No quiero hacerte daño ¿Dónde estoy? ¿Estoy pagando mis pecados por haber atropellado a un jabalí? ¿A dónde me está llevando a sus recuerdos? Es mi penitencia ¡Ay, Dios! ¡Me morí! Saqué el final 2 Escuché Es que ya no supe qué decía la última carta Traductor Este pinche juego Necesita saber inglés Para disfrutarlo No me deja traducirlo Hoy en la mañana siguiente En la mañana siguiente Fue a buscar a la casa de la muerte de su hermano ¿Por qué él? Estábamos comprometidos Él no podía morir así de fácil ¡Tradúceme, mierda! Dejándome atrás Tengo que encontrarlo Porque él murió Chicos, vamos a tener que ver un video ¡No vete a la verga! Le voy a decir a Phyllis que le envuelse el dinero a Leonovsky ¿Este cuál es? Ah, este es el de Chillazar Coffee A ver, vamos a ver si alguien nos lo explica Vamos a buscar Finales Ay, no te preocupes Ya se llamaría raro A ver, este nos lo va a explicar, chicos Atención, atención chicos Aquí nos van a aclarar todas nuestras dudas Atención chicos, atención Cuando Masaki, el hermano de Haruo Murió en circunstancias misteriosas Después de narrar unos relatos de terror En una emisora de radio La policía determinó que fue una muerte autoinfligida Y cerró rápidamente el caso Pero Haruo no estaba conforme con la investigación Por lo que emprendió una peligrosa aventura Para descubrir la verdad Sin embargo, lo que él no sabía Es que su búsqueda lo llevaría a descubrir A con... Ey, a mí no me salió eso A mí no me salió eso ... acontecimientos indescriptibles Que pondrían en peligro su propia vida En una estación de radio ¿Logrará encontrar la verdad Sobre la muerte de su hermano Sin perder la vida en el intento? Acompáñame a descubrirlo Mientras exploramos Una pequeña estación de radio En las montañas de Japón Haruo acudió a la emisora de radio A la mitad de la noche Y vio a una figura sospechosa En una sala de... ¿Y por qué verga va en la noche, pendejo? ... monitores Al investigar encontró una cinta Y se topó con su hermano Quien trató de detenerlo Cerrándole la puerta en la cara Descubrió otra cinta en el archivo De la estación Y un vale para una máquina expendedora En la emisora encontró una grabadora Donde pudo reproducir las cintas encontradas Que son grabaciones del programa de terror De su hermano Masaki En la primera cinta Masaki relataba una historia de terror Enviada por una oyente de nombre Toco Toco tenía una amiga Que veía fantasmas desde niña Pero estos no le causaban daño Sin embargo, en quinto grado Un fantasma comenzaba a seguirla Y a hablarle en un idioma Que ella no entendía Un día anuncia Ok, esperemos Déjenme ver qué me dijeron Las chavas de los Goncha Para ver si me puedo tomar El de alguna de ellas Dice Capri Dile a Eva que la amo Y dice Molly Dile a Eva que nunca me deje Y dice Capri Dile a Eva que nos adopte a todas Pati mandó un audio Ya no me dijeron nada Si lo querían o no En cuanto llegan Ah, le voy a poner En cuanto llegan Porque si no llegan hoy Su Goncha va a vencer Me lo tengo que tomar Oh, están platicando chismecito Pero lo voy a leer al rato Oigan, ya acabó el comercial Eva ya no está No Bueno, pues ahí díganle Que dicen eso Es de Pati No sube nada a sus redes Ay, pues a mí me dijo Que hoy Ella iba a estar Con todo Te voy a preguntar Te voy a preguntar a Pati Pati Amiga Estás bien La gente Te extraña Y me pregunta Mucho Por ti Y un gatito Bueno, le mandó Un gatito con corazones No tiene nada que ver Pues yo tampoco sé O sea, seguramente Está viendo Wonka Versión Korean Ya acabó el anuncio Subió un video Un día Mientras regresaba A casa sola Un hombre intentó Raptarla Después El hombre gritó Y huyó Al ver al fantasma Que seguía a la niña Salvándole la vida En este momento La cinta se detuvo Y el hermano de Masaki Se dio cuenta De que quedaban Seis cintas Más por reproducir Estaría padre Que sacaran Un juego de Chilazart Donde te esté Persiguiendo Un fantasma Pero que el fantasma No es el que te quiere Hacer daño Es más El fantasma Te está protegiendo De no sé De tu mejor amigo O de tu novio Que te quiere matar O te quiere hacer algo Y el fantasma Te está protegiendo Sería como el plot twist Así más padre Pero No me No le hacen caso A las travestes Lo que hacía Un total De siete cintas A pesar de lo sucedido Haruo Decidió encontrar La causa de la muerte De su hermano Y permaneció En la emisora Ah Ese es el inventario Reproducir la segunda cinta Ocurrió un suceso paranormal Que aterrorizó al protagonista La segunda cinta Era otra grabación De Masaki Leyendo una historia De terror Yo soy tan pendeja Que ni me di cuenta De eso Enviada por la misma persona Del relato anterior La prima de Toco Sufría una fuerte depresión Debido a que sus familiares Estaban enfermos Pero después Conoció a una amiga Que le trajo Mucha alegría A su vida Sin embargo Tiempo después Su amiga murió En un accidente Cuando la esperaba En casa Y la prima Intentó Quitarse la vida Y si la amiga Era el marrano Que atropellamos Pero fue salvada Por una aparición De su amiga Posteriormente Haruo encontró Masintas Mientras se exploraba En el oscuro Y tranquilo Pueblo de las montañas Experimentó Varios sucesos Extraños Como un automóvil Que se conducía Solo Y dentro Se encontraba Otra de las cintas En la tercera cinta Masaki Mencionó Que había recibido Otra historia De Toco Toco tenía Una amiga En la preparatoria Cuyos familiares Estaban enfermos En el hospital Un día La amiga de Toco Vio a una enfermera Que no había visto Antes Salir de la habitación De su familia Cuando preguntó Sobre ella Sus familiares Estaban confundidos Diciendo que Ninguna enfermera Los había visitado Una mujer De mediana edad En una camilla Contigua Dijo que era común Que pasaran cosas Extrañas En los hospitales Un día La amiga de Toco Se quedó tarde Y vio a la enfermera Salir con la mujer De mediana edad De la habitación De sus familiares Cuando les preguntó Sobre la mujer Ellos dijeron Que la vieron Hablando sola Y dando vueltas Por la habitación Y luego salió La amiga de Toco Salió corriendo Y alcanzó a la mujer Cuando entraba A un ascensor Junto con la enfermera La tomó del brazo Y la enfermera Desapareció Al parecer La enfermera La llevaba A la morgue En el sótano La cuarta cinta Relataba otra historia De Toco Pero en esta ocasión Masaki Se dio cuenta De que el estilo De escritura Era diferente A la habitual Ya que se había Familiarizado Con la escritura De Toco Y se preguntó Si la carta Era realmente De Toco La historia Trataba sobre Una amiga Que conoció En su trabajo De medio tiempo El hermano De la amiga Tenía una enfermedad Terminal Y le quedaba Poco tiempo De vida Por lo tanto La chica Lo visitaba Y lo cuidaba Todos los días En el hospital Un día Cuando recién Llegaba al hospital Un niño Se le acercó El pequeño Pensó Que la joven Era su madre Ella le contestó Que no Y le ayudó A encontrar A su mamá Al ubicarla La señora Se percató De que la chica Estaba cansada Y la invitó A descansar En su casa Que se encontraba Cerca del hospital La señora Le ofreció Té Y una rebanada De pastel Pasó un tiempo Mientras la chica Se relajaba Miró el reloj Y había pasado Una hora Después del turno De la visita Con su hermano Lo cual Era imposible Porque solo Había pasado Poco tiempo La chica Salió corriendo Sin agradecer Apropiadamente Por lo que Cuando volteó A sus espaldas No había Ninguna casa Al llegar Al hospital Observó Que se encontraba Un niño En la entrada Parecido A su hermano Se acercó Y el niño Le dijo A la joven Cómo fue capaz De dejarlo Solo Con tanto Sufrimiento Y dolor Eso confundió A la chica Cuando entró Al hospital El doctor Le dio la noticia De que su hermano Había fallecido Desde entonces Su hermano Aparece A su lado Mirando Tristemente De pronto La cinta Se escuchaba Extraña Con una distorsión Y comenzaban A ocurrir Algunos sucesos Paranormales Que impactarían A cualquiera Tras encontrar La quinta Y sextas cintas En la emisora De radio Gracias Mictia Por el raicito Bienvenidos A todos Que ven De parte De Mictia Contexto Antes Primero canto Mentir Bienvenidos Bienvenidos Mictianos Como están Yo soy Neku Mila Transexual Y estamos jugando Un juego De terror Bienvenidos Chiquillos Muchas gracias Mictia Kitakimasu Gosaimas Suru Contexto Estábamos jugando Un juego De terror Pero estaba Bien fumado Y bien raro Y aparte En inglés Si yo no sé inglés Entonces Estamos viendo Como un resumen Del juego Y los finales Porque tiene Diferentes finales Yo saqué El final 2 En el final 2 Te mata el fantasma Y pues Se supone Que tiene varios finales Y aquí En este video Te explica Los finales Básicamente Para darles Contexto Yo soy Un chico Y su hermano Mi hermano Trabajaba En una estación De radio Y empezó A recibir Muchas cartas Como de historias De terror Pero esas historias De terror Eran reales Y al final O sea Cada episodio Contaba una historia De terror Diferente Pero de la misma Persona Y murió Cuando leyó La última carta Entonces Este Yo estoy Investigando su muerte Y me voy dando cuenta De todo lo que Él leyó Y todo lo que Escuchó Y así Y así Chicos Bienvenidos a todos Gracias por dejar Su followcito Y pues vamos a Seguir viendo El videito Yo creo que más Ahorita nos echamos Otras partiditas De LOL Al ratito Que me de hambre Nos echamos un video De la Rosa de Guadalupe Y si no se nos hace Muy tarde Nos ponemos a jugar TFT Chicos Como que chicos Hola Hola Ray ¿Cómo estás? Llegaron a un millón Llegaron a un ¿Qué? Llegaron un millón De mixtianos A conquistar Este stream A conquistar Esta comunidad No puede ¿Cómo ya viste que? La sospecha De que las rivers Está en ¿Quién es la máscara? Ese es un programa Chicos Mixtianos No me No vengan A conquistarme Yo soy Aliada Marciana Yo soy Aliada Marciana Y se los voy A demostrar Los marcianos ¿Sabían que los marcianos Son de Marte? Porque la gente Confunde Marcianos Con aliens Pero los marcianos Son de Marte ¿Ok? Les voy a enseñar Cómo los marcianos Saludan a la bandera Porque aquí en México En México Le hacen así Pero los marcianos Le hacen así Si van a ver Si van a ver Si van a ver Si saludan los aliens A la bandera De Marte Si no me creen Vean la película De Mars Attack Entonces chicos No vengan a conquistar El stream Podemos ser Aliados ¿Ok? Podemos ser Aliados Yo os quiero mucho A menos de que sean Aliens Si son aliens Si son aliens Ya valimos Pero si son marcianos Podemos ser Aliados Por favor Oigan si se escuchó Mi acacac Cuando le hice así O no se escuchó Y parecía pendeja Alan guión bajo XDD Te amo cada vez Más esquizofrénica Bebé En su política Alan Si ellos Si ellos son los Que me están diciendo Que van a venir A conquistar mi stream Como los voy a asustar Así se escuchó Piba Por cierto No te tienes que hincar Para saludar La bandera de Marte Yo me hincé Para que se viera Pero no es necesario ¿Ok? Y mejor me voy A ver Vamos a terminar De ver el resumen Chicos Y jugamos una de LOL Y yo creo que ya sé ¿No? Es que como me tomo un café Y luego me tomo un goncha Por eso no me ha dado hambre Pero yo soy bien comelona Ya tendría que haber comido Haruo reprodujo La quinta cinta Cuando fue interrumpido Por un sonido Se trataba Del fantasma De una mujer Que aparecía Ay ¿Y esa loca? En el exterior De la emisora Tocando la ventana Salió para observar De quién se trataba O qué quería la mujer Pero había desaparecido Masaki En la cinta Mencionaba Que el emisora Había estado recibiendo Muchos comentarios Bien Me gustó Pero no me dio Tanto miedo Como esperaba Y le voy a decir A Phyllis Que me devuelva Mi dinero Los comentarios positivos De las historias Enviadas por Toco Esta vez Toco No mencionaba Sobre quién se trataba La historia Solo mencionaba Que la persona Solo tiene a su hermano En su vida Sin saber Quiénes fueron sus padres Sin amigos O familiares Que la ayudaron La de la ventana Es Molly Esperando al Uber De los gonchas Que mandó Eva La escritura Era más difícil De leer Mientras Masaki avanzaba La chica menciona Que tiene un fuerte Leonovsky Querrás decir mi dinero No Es que yo te lo voy a dar A ti Es que Phyllis Me lo va a dar a mí Yo voy a agarrar Una comisioncita Y luego te lo paso a ti Odio Se volvió vengativa Y maldice a todos Deseando su infelicidad Masaki continuó Diciendo que Toco Escribió una carta Para que la gente La leyera Con el fin De traer La paz Al mundo Agregando Que su hermano Siempre está a su lado Y que ella hará Lo que no pudo hacer Cuando su hermano Se fue a dormir Olvidar el dolor Y la tristeza Llevándose a todos Con ella Continuó preguntándose Sobre si la gente Que moría a su alrededor Era culpa suya La carta Vuelve a ser Muy extraña Con mayúsculas En lugares incorrectos Lo que dificultaba La lectura La carta Terminaba Con una extraña línea Toda en mayúsculas Preguntando Si el lector Había leído Su carta Masaki Había extraviado La carta Pero prometió Buscarla Y leerla En el siguiente episodio En la sexta cinta Masaki menciona Que encontraron La carta En cuestión De la misión Anterior Al final De unos documentos Luego mencionó Que esta vez La carta Tiene un título Pero cuando Intentó leerla Se escuchó Una fuerte estática Y la carta Terminó Abruptamente Esto despertó La curiosidad De Haruo Y fue a investigar La misteriosa carta En el escritorio De su hermano Aquí nos van a explicar La carta Que no entendí La carta Tenía una nota Adhesiva Que decía Lee esto en voz alta Y sabrás Por qué murió Tu hermano La carta Se titulaba La oscuridad De Tonako Haruo leyó La carta En voz alta Que parecía Un poema O un tipo De hechizo Ya que Lalo Si estás aquí La gente Quiere un emote De marciano Pero como Verga Quieren un emote De marciano Que quieren Que está haciendo El marciano Que se aceptan Sugerencias Que no tenía Sentido De pronto La estación De radio Comenzó A inundarse Con los niveles De agua Subiendo De una fuente Desconocida Mientras El exterior Estaba Completamente Seca Del agua Emergió Una figura Fantasmal De una mujer Alzó su brazo Y utilizando Una fuerza Como telequinesis Ahogó Al protagonista Ah Me estaba ahogando Al día siguiente La novia de Haruo Se enteró De su abrupta muerte Oí que a la mañana Siguiente Fue a buscar La causa De la muerte De su hermano ¿Por qué Él? Éramos novios No puede morir Tan fácilmente Dejándome atrás Tengo que averiguar Por qué murió Al parecer La prometida De Haruo Fue a investigar Su muerte Posiblemente La mujer Acabó leyendo La carta Y murió También Esto crea Un ciclo Interminable De personas Que mueren Debido A un fantasma Que arrastra A la gente A leer La carta Que actúa Como una invocación Para que la entidad Aparezca Para quitarles La vida A los lectores Esto Explicaba La razón De la misteriosa Muerte De Masaki Tras leer La carta En su programa De radio Haruo Se encontró Una grabadora De voz Mientras hacía Su búsqueda De las cintas En el pueblo De las montañas Dentro de una Casa abandonada Con puertas Que parecían Un laberinto Ya en la emisora De radio Tras leer La oscuridad De Tonako Apareció La mortífera Entidad Fantasmal Pero antes De ahogar A Haruo Este tuvo La oportunidad De grabar Su voz Con un último Mensaje Alertando A los demás Para que no Caigan en la Trampa De la entidad Y evitando Que leyeran La carta A toda costa No vayan Por desgracia Su muerte Fue en vano Convirtiendo La tragedia Y el poema La oscuridad De Tonako En una leyenda Urbana Y mucha gente Estaba tratando De leer La carta En voz alta Como parte De un juego Esto solo Le dio Más popularidad Al poema Causando La muerte De muchas Más personas En este final En lugar de leer La carta Final bueno Chicos Este es el bueno Haruo consigue Encontrar La séptima Y última cinta De Masaki En la antena De la radio Donde se ve A una mujer Saltar Posiblemente Fue lo que hizo Toko Después de enviar La última carta En la cinta Se escucha Masaki Leyendo el poema Y la cinta Llega A un abrupto Final Con estática Inmediatamente Haruo Supuso Que el poema Estaba maldito Y que Masaki Murió Tras leerlo Por lo que Decidió Llevar la carta A la policía Para que la examinen Al día siguiente Después de descansar De una larga Noche De terror El hermano De Masaki Onikawa Haruo Me trajo Una cinta Dijo Que si la escuchaban Tendería la razón De la muerte De Masaki Decidí Escuchar La cinta Sin Creo que este Ha sido De los Chillazarts Que menos Me ha gustado O sea Está padre Pero siento Que la barrera Al idioma Jode mucho La historia Sin embargo No importaba Cuanto la pusiera No se escuchaba Nada Entró en pánico Y parecía estar Murmurando Para sí mismo No puede ser De repente Me entregó Un trozo De papel Masaki Masaki Murió Porque leyó Este papel En voz alta Y la cinta Era la grabación Que lo respaldaba Después de aceptar El papel Haruo se alejó Con una mirada Severa en los ojos Pero Está intentando Burlarse de nosotros La policía No hay manera De que un solo Poema escrito En un papel Pueda matar A una persona Si tal cosa Fuera cierta Sería algo Terrible Mientras miraba El papel Un colega Masaki Ya vamos a ver La explicación Me tiene hasta la madre La toco pendeja Cada porjaruo Causó la muerte De un joven colega Que se tomó El incidente A la ligera Aunque no se encontró Ninguna prueba sólida De que el poema Actuara como un hechizo Ya tú ya estás La madre